¡Acojonante lo que me está pasando! ¡Acojonante! Sí, venga ya, Borja. Anda. Eso tiene que ser casualidad. Que no, Joseba, que fue como te lo digo. Pero tal cual, ¿eh? Calcado. Hoy me tengo que marchar pronto. Mi madre, que sigue mal de la vesícula. Anda, mira, para que te animes. ¡Joder, Borja, qué detalle! Son de plástico, pero bueno, son bonitas, ¿eh? Lo importante no son las rosas, sino tú, que me las has traído. Si es que ha sido igual, igual que en el cuento. ¡Acojonante! La princesa estaba triste, muy triste, porque su madre había caído en un maleficio. Y el caballero, para animarla, le trajo la rosa más bonita del mundo, la flor oriental que nunca se marchita. Ella solo respondió, lo importante no son las rosas, sino tú, que me las has traído. Pero vamos a ver, Borja, que eso es solo una casualidad. Que no, que no, Joseba. Que si la rosa, la madre enferma, la frase que dice al final, es todo igual que el cuento. No. A los bichis. No. ¿Cómo que no? No, porque tan calcado no es tu flor. ¿Qué? Tu flor no es oriental, Borja. ¿Cómo que no? Que la compré en el chino a lo de casa. ¿Eh? ¿Sí? Sí. Y espera, espera, que el cuento seguía. Y el caballero le pidió a la princesa que la acompañara a sus tierras. Pero ella le dijo que el maleficio que sufría su madre le impedía salir del castillo. Solo un milagro podrá salvar a mi madre, le dijo. Borja, que lo dirá tu pueblo al final. Pero si la casa de Baltanar ya está preparada. Ya sé, ya sé, Borja, pero el médico ha dicho que lo de mi madre va para largo. Que solo un milagro puede salvarla. Ahora sí que estoy flipando. Ahora sí, Borja, calcao. ¿Es igual? La misma frase y todo. La misma, todo igual. Ya, pero sigue contando. ¿El caballero? ¿Cómo salvó a la princesa? Para romper el maleficio, el caballero visitó al druida. Un troll de pelo largo que le entregó unas hojas mágicas que curarían a la reina. Un druida. Tócate los cojones. A ver dónde encuentras tú un druida en Basauri. Druida con pelo largo, con cara de troll. Buenísima. Primera calidad. Esta la cultivo yo con los geranios de mi madre. ¿Y tú crees que para una mujer que anda mal de la vesícula... Esto lo cura todo, tío. Mano de santo. San Canuto. No veas lo bien que le ha sentado el bizcocho a mi madre. ¿Ah, sí? ¿Entonces ya está mejor? Mucho mejor. Si es que el médico dice que está curada. ¿Entonces podemos ir a Baltanás? Claro que sí. ¿No ves? Si estoy haciendo la maleta. Es que lo de mi madre ha sido como un milagro. ¿El fin de semana? Bien, bien. Vamos, muy bien. Muy bien. Bueno, acojonante. Acojonante. Que no sé ni qué tiempo ha hecho en Baltanás. El que lo quiera entender, que lo entienda, ¿eh? Pero desde que hemos vuelto, yo no sé qué pasa con Nuria. Que la llamo y no me coge. La mando un mensaje y no me contesta. Que llevo tres días sin saber nada de ella, macho. Eso va a ser lo del cuento, Borja. ¿Cómo que lo del cuento? A ver, el caballero salvaba a la madrastra con la planta del druida, ¿no? Sí, sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Y luego qué? Pues luego... Hostia. Creo que mi padre nunca me contó el final. ¿Cómo que no te ha contado el final? No. Joder, Borja, pues dile que te lo cuente. ¿Pero cómo le voy a decir yo a mi padre que me cuente el cuento de hace mil años? A ver, Borja, es la única manera de que sepas algo. Que no, hombre, que no. Oye, papá, ¿tú te acuerdas del cuento ese que me contabas? El del caballero y la madrastra, ¿eh? Pero cómo no me voy a acordar. Si era mi cuento favorito. ¿Y cómo acababa? Buah, el final es lo mejor. ¿Sí? Menudo sorpresón. Ah, pues venga, cuéntamelo. Mejor es un poquito pronto, ¿no? Cuando vayas a la cama me avisas y yo te lo cuento. Hombre, papá, no creo que haga falta que me vaya a la cama para que me cuentes aquí... Borja, un respeto con los cuentos populares. Se cuentan como se cuentan, ¿eh? ¿Lo tomas o lo dejas? Pues nada, a las nueve en la cama y con un pijama de hace veinte años, que parezca un torero ahí marcando... vamos, patético. Y después de que el caballero pasara dos días junto a la princesa, ésta se quedó en moda. Sí, sí, eso, eso. ¿Qué pasa, Borja? Nada, tranquilo, sigue, sigue. Por mucho que lo intentara, ella no decía ni una palabra. Ah, ni una. Tras cuatro días, la princesa habló. ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo, Borja? Por favor, no te impacientes, déjame contar el cuento a mí, ¿vale? Eh, perdón. Mi caballero, le dijo, he estado cuatro días sin hablar porque necesitaba reunir fuerzas para decir estas palabras. Escucha, Borja, escucha. Sí. Por fin puedo decir que he conocido el amor verdadero. ¡Toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Uuuh! ¡Toma! Ay, Borja, no seas pesado, que sigue. ¿Cómo que sigue? Claro, ahora viene el final, que es lo mejor. ¿No? Mira. Y la princesa le dijo, el amor verdadero se encuentra en mi vientre y nacerá dentro de nueve meses. ¿Qué? 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 No me jodas. Joder, no, no. A ver, hijo, si quieres te leo la segunda parte, que también está muy bien. Mira, el soldadito valiente educa a sus cinco hijos. No puede ser, hombre, no puede ser. A ver, Borja, por favor, no te puedes poner así solo por un cuento, ¿eh? Mira, era así una vez un soldadito que sin ser valiente ni tampoco cobarde... ler. ¡Gracias! ... ... Gracias.